Bien, una nota informativa necesita para mí mostrar un acontecimiento que sucedió recientemente y debe de responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Es corta, es espontánea y es reciente. ¿Hay algunos tips que nos pueda dar para realizar una buena nota informativa? Pues yo creo que para poder realizarla de forma correcta es importante responder a las preguntas que les acabo de mencionar en tu entrada de forma muy breve, el poder redactarlas te implica ya tener en cierta forma la información más precisa desde que tú empieces a leer la nota, entonces sí es muy importante poder contestarlas de forma breve y ya después en el desarrollo tú vas ampliando un poco más para poder elaborar tu nota. Ok, ¿hay alguna forma de diferenciar una buena nota de una mala? Pues para mí una mala nota es aquella que no cumple con esas preguntas que les acabo de mencionar, si te faltan, pues obviamente que no es una buena nota, para que sea buena nota, pues obviamente debe de dar respuesta a esas interrogantes. ¡Gracias!